Música Me ven sereno, traigo buen por ti, mi deporte se ha vuelto el hacer dinero Sé que eso es bueno, vengo de abajo y con un chingo de trabajo fue que conseguí este puesto Lo mismo valgo, con billete o sin billete no me la ando recargando Mi palabra me ha respaldado, tengo fortuna en esta vida Ya se acabaron las malas, yo y las buenas abundaron Sé bien quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Las metas están más de claras, yo aquí sigo en mi camino Para cuidarme una cortita la traigo pa' acabar el cinto Y me desperté de mi negocio, gusto personal mi amigo Muy serenito se me mira por ahí Sé bien quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Las metas están más de claras, yo aquí sigo en mi camino Para cuidarme una cortita la traigo pa' acabar el cinto Y me desperté de mi negocio, gusto personal mi amigo Muy serenito se me mira por ahí Y me desperté de mi lado Y me desperté de mí Gracias.